Su Eso Madrid, Perú, para todos ustedes Y se lo más así Tríceps con zapatos Un paseo de chichón Guañuelo Camisa, chucherías Dentro de las calles Y el moncón El cielo a la primera venta Las calles están repletas Impulso y ciclo ambulante Llamados Perú Micros están repletas La gente se apresta a trabajar Obrero siempre alto Doctora enfermera Y es tu capitán Cominando tus relojes Contras el microbusero Impulsa esos pistones Llamados Perú Si, 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 si ¡Gracias! ¡Gracias! Woo! Todos a la cima Todos quieren checar No importa el camino Todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pueblo es el rico El rico es el rey El rey a la gloria La gloria Y monta la resurrección ¡Puede empezar! Muchos zapatos Vamos a gastar Para llegar ¡Vamos a todos! Vemos para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Vemos para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti ¡Woo! ¡Oh! Todos a la cima Todos quieren checar No importa el camino Todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pueblo es el rico El rico es el rey El rey a la gloria La gloria Y monta la resurrección ¡Puede empezar! Muchos zapatos Vamos a gastar Para llegar ¡Sí! ¡Puede empezar!